que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo unboxing y review en esta ocasión tenemos esta maravilla el spider-man anti oak suit la versión deluxe una figura que después de su lanzamiento pues se demoró siete meses en entrega un típico adelanto de hot toys recuerden que a veces hay adelantos pues y también retrasos pero cuando de adelantos se refiere nosotros estamos pues muy contentos de recibir nuestra figura vamos juntos a ver qué tal está esta figura versión deluxe no sin antes recordarles que por favor se suscriban al canal por supuesto dejes un buen like y cualquier comentario o sugerencia lo pueden dejar abajo en los casilleros que con gusto lo vamos a responder entonces no hablemos más vamos a ver qué tal está esta versión del spider-man anti oak bienvenidos bueno ya tenemos la caja principal vamos a analizar un poquito más a fondo el arte de la caja ustedes saben que lo que es de spider-man siempre nos presentan esta especie de blister no o ventanita para poder verle a nuestra figura miren la primera imagen de el spidey traje negro que la verdad se ve algo espectacular los colores negro y amarillo pues definitivamente pues hace una combinación excelente tenemos acá un arte súper súper chévere con brillo v acá en la parte de la figura esta es la versión deluxe no hay la versión también normal y ya vamos a ver pronto cuál es la diferencia entre las dos spider-man anti oak suit deluxe versión la arañita que está pues también genial y esta tela araña también que está en la parte lateral abajo el logo del spider-man marvel y acá atrás tenemos pues obviamente toda la información vamos a ver vamos a hacer la apertura de este figurón a ver dónde estás acá está bueno vamos a sacar la primera seguridad ahí está oficialmente ya es nuestra bueno entonces ya vamos a abrir este spider-man nos ayudamos con alguna herramienta para poder sacar esto exacto cosa que no le maltratamos a nuestra cajita bueno acá está la parte posterior de la figura siempre las instrucciones que están acá muy importantes también por cierto leer las instrucciones no y bueno se viene se viene se viene y ahí se viene se viene señores bueno perfecto ahora ya vamos a empezar a abrir la primera parte vamos a entrar a la manipulación de la figura pero antes nuestros guantecillos por supuesto nuestros guantecillos la protección extra que siempre pues nos ayuda a mantener un cuidado adicional a nuestras figuritas ok la primera bandeja obviamente tenemos que sentir el olor de esta figura madre mía bueno vamos a retirar la primera tapita se puede imaginar ustedes el olor que tiene a nuevo esta figura mezclado con todo lo que es el caucho uy dios santo no hizo falta ni siquiera acercarme a la caja que bestia que es una de las partes favoritas en serio el abrir algo nuevo y al menos todo este olor que emite espectacular excitante bueno ahí está miren un paneo general de todo lo que viene el spider-man que a simple vista se ve algo hermosísimo y ya vamos a sacar todas las piezas vamos a sacar todos los accesorios y analizarlos uno por uno listo aquí vemos todos los accesorios que vienen con este espectacular anti oak sud a ver vamos por la principal que es lo que se diferencia en la versión collector y la versión deluxe es justamente lo que vemos acá miren esa base que se hace tipo diorama no con los de tentáculos de doctor o una cosa espectacular entonces tenemos dos opciones para las bases una vez que le sacamos los tentáculos podemos ponerle este miren se tapa todos los agujeros de las bases y acá le vamos a poner la base normal no con qué afán esto lo podemos poner con todos nuestros personajes de spider-man de ps4 que va a quedar súper súper chévere miren ese detalle también de la base la textura spider-man acá esa araña se ve espectacular realmente y acá antioca así que tenemos esas dos opciones en las bases miren ahí tenemos también la manito es importante que ustedes vean la textura que tienen también cada cada manito intercambiable acá obviamente la parte simulando donde sale la tela araña chévere parecidos a los míos esto también es importante los brazaletes los brazaletes que van en la muñeca donde tenemos acá la parte donde ingresa la tela araña si ven este agujero es muy fácil poner lo que nos facilita para las poses dinámicas y obviamente las telarañas algunos tamaños no tenemos acá también los ojos no las expresiones de los ojos miren eso en forma tipo triangular la textura también en la parte interior del ojo que cuadra perfectamente con lo que es el traje y la base también obviamente lo importante de la versión normal y relax es precisamente esto no como les habíamos comentado este detalle que va en la base le va a dar un toque espectacular tipo diorama que está pues genial y los detalles también de los tentáculos pues están impresionantes miren como simulando luz led acá adentro no todo esto es igual tipo plástico flexible entonces no corremos ningún peligro de lastimarnos por acá tenemos nuestro poste no nuestro poste dinámico que esto es igual flexible lo podemos ubicar como nosotros queramos y también el ganchito para ubicarle a nuestra figura y bueno aquí tenemos a nuestro spider-man anti oak realmente el contraste de los colores es una belleza si ustedes pueden notar también aquí hay unos detalles color amarillo en el traje brilloso tiene secciones brillo de brillo y también color mate miren ustedes acá el contraste esta parte es color mate acá tiene brillo y también con unos tipo reflectores acá no que igual se enciende o se activa con una luz ultravioleta bueno vamos a ver las articulaciones en la cabeza por cierto ya es una cabeza de plástico no es una cabeza es un esculpido plástico que la verdad lo atinaron muy muy bien ya no tenemos el problema de la costura que en los anteriores teníamos no que se notaba un poco ahora ya no es plástico totalmente y pues obviamente acá le dieron el efecto como costura espectacular realmente los detalles de acá abajo también que van en contraste con el uniforme con el traje no bueno en la cabeza tenemos articulación totalmente hacia arriba hacia abajo pues sin ningún problema acá también también tenemos una articulación extra en la parte del cuello los brazos tienen una articulación hasta ahí miren ahí con los con los clics igual forma el otro brazo en la parte frontal hasta ahí la parte posterior también bueno no queremos exigir un poco no recuerden que este material por el hecho de ser también este un poco como el tipo caucho no tipo tipo plástico pues hay que tener mucho mucho cuidado este en la parte del abdomen también tenemos articulación miren articulación tanto para adelante como para atrás de igual forma las piernas podemos abrir hasta ahí si acá la rodilla ahí tiene doble articulación en la rodilla en la pierna también la flexibilidad bueno los los de spider-man son los más flexibles en realidad de la línea de los hot toys igual en la parte de abajo miren también tiene en el tobillo el boy yo no abajo y acá tenemos también esta parte no de los de la parte de la punta de los de los dedos que también nos puede ayudar en alguna postura dinámica el detalle excelente acá en la planta de los de las botas miren ahí está también una especie de de las garras de el doctor o que les parece a ustedes del traje que por cierto actualmente lo tenemos en stock así que pueden comunicarse con nosotros para llevarse esta maravilla actualmente solo tenemos la versión del axe trajimos la versión del axe porque la verdad es la más la más completa y esos tentáculos le dejan pero espectacular a la figura ya vamos a ver en las poses dinámicas a ver qué locura podemos hacer con esta belleza bueno miren vamos a hacer un experimento acá cogimos nosotros la base de black panther recuerden que black panther tenía una una base con luz ultravioleta porque el traje obviamente tenía ese efecto no de de reflectivo en la versión del axe solo en la versión del axe de este spider-man también tiene ese efecto en lo que es la parte amarilla vamos a ver si lo podemos encender con ustedes y a ver qué tal queda personalmente se ve mucho mejor que en cámara pero vamos a hacer unos acercamientos para que ustedes puedan notar la diferencia y el efecto de este reflectivo espectacular espectacular y acá tenemos un side by side dos spiderman espectaculares de la versión de video game del juego de playstation 4 a la izquierda tenemos el anti-oxoot y ya a la derecha el advanced suits dos figuras hermosas muy distintas en su color pero pues simplemente el spider-man todas sus figuras son realmente hermosos y como Y como les comentábamos, la base de la izquierda del Spider-Man Anti-Oak nos da la opción también para poder poner esa base con la araña amarilla y poder exhibirlo también con el resto de figuras de esta misma categoría del video game de PlayStation 4. Ahí les dejamos la comparativa, realmente espectacular. Ustedes déjenme en los comentarios por cuál versión les gusta más. Bueno y así llegamos a la parte final de este video del nuevo Spider-Man Anti-Oak Suit, la versión Deluxe. Realmente a mí me encantó la figura. Cuéntenme ustedes abajo en el casillero qué les pareció a ustedes la figura. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pues a mí me encantó el contraste de color realmente, el negro con el amarillo y esos toques también de mate y reflectivos que le dieron a esta figura. Bueno, por recordarles que actualmente tenemos en stock la versión Deluxe en VIP Toys. Así que bueno, si están interesados pueden comunicarse con nosotros para darles más información. Bueno y por supuesto no se olviden dejar su buen like al video, compartir este material, cualquier sugerencia o comentario también dejar en los casilleros y obviamente a seguir nuestro canal que eso nos motiva para subir más material que tenemos pendientes de todas las figuras, de todos los Hot Toys que están por llegar y obviamente hacer el unboxing y review con ustedes. Entonces con nosotros será hasta el próximo video y por supuesto recuerden que en VIP Toys, más que una tienda, somos coleccionistas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!